A ver, barramos la agenda, incluyamos algunos otros asuntos que no entraron hasta ahora. Corea me parece un tema interesante. Brevemente, tenemos un minuto per cápita. Para exportar Valium, decís, ¿acordes? No, digo, no es moco de pavo como se dice el Kirchner hablando de ataques nucleares, ¿no? Ahora, me da la impresión de que la historia esta nos llega incompleta. Es decir, hay un gordo demente que está amenazando con tirar bombas atómicas contra Estados Unidos. El nietito. Sí, pero es una historia que me parece incompleta, ¿no? Es decir, acá hay un conflicto de fondo con respecto a Irán, con respecto a Corea del Norte, a las cuales se los tiene presionados. Es decir, lo están bloqueando económicamente para que no desarrolle, igual que Irán, para que no desarrollen programas, y políticamente, para que no desarrollen programas nucleares. Países que sí tienen tecnología nuclear y tecnología militar. Me da la impresión, digo, es una sensación que tengo desde que empezó la... o por lo menos yo, debo ser muy ingenuo, pero lo descubrí desde que empezó la supuesta primavera árabe. Me da la impresión de que hay... la prensa internacional tiene el hábito de tomar como diablos a ciertas figuras para destruirlas políticamente y después militarmente. Primero políticamente y después militarmente, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ser atentos a eso, ver qué es lo que se está haciendo con Corea y qué es lo que se está haciendo con Irán, y ver por qué hay algunas de estas reacciones. Y no asumir que todo dirigente no occidental que se pelea con Europa, con Estados Unidos, es loco y es una especie de Hitler de mente, ¿no? Que es la imagen que la prensa internacional produce. ¿Otros de ustedes quieren seguir con este tema? A mí me preocupa esta última parte que dice, Corea del Norte es un régimen absolutamente despreciable desde el punto de vista de su funcionamiento, es una dinastía, todo eso. Sí, pero a mí cuando empieza a concentrarse el fuego, hace amenazas de todo tipo, que no se las toman en serio, porque si las tomaran en serio está claro que estaríamos en otra realidad internacional de todo punto de vista, pero a mí me preocupa cuando empieza a crearse ese tipo de situaciones como la que planteabas Artú, porque detrás de eso después viene una operación militar. Exacto. Y cuando la operación militar se hace en una zona de esa sensibilidad y con armas nucleares, estamos hablando de peligros para toda la humanidad. Bueno, sí, sobre Corea del Norte, dos o tres apuntes, porque ya que nos colgamos con eso. Primero, lo que hubo en la región fue, en principales países cambiaron las autoridades, tanto en China como en Japón, que hubo elecciones hace muy poco, veces atrás, y también en Corea del Sur, que es presidenta de una mujer cuyo padre fue el principal dictador durante muchas décadas de Corea del Sur y que de alguna forma hereda toda la cuestión de la seguridad con relación a Corea del Norte. Después, los dos grandes actores de la región, además de Japón, es China, por un lado, que es el único gran sostén que tiene, o que tenía hasta cierto punto Corea del Norte, que lo que no quiere es que haya un corrimiento de Corea del Sur hacia Corea del Norte que implique que tiene bases militares en su propia frontera. China, bases militares estadounidenses en su propia frontera. Y que además no quiere ninguna desestabilización, como buen imperio, cerca de sus fronteras, que implique que haya un corrimiento de millones de personas hacia China. Y segundo, Rusia, que es el principalísimo actor también de ese lado, y que también, como en el caso de Irán, son dos actores muy importantes de lo que es el juego de potencias internacionales, que nosotros no le damos mucha importancia, pero que son fundamentales porque están construyendo el orden del siglo XXI. Yo creo que este hombre, de alguna forma, el de Corea del Norte lo que está haciendo es marcar la cancha de qué es lo que quiera futuro, con relación a estas nuevas autoridades en sus nuevas potencias regionales, y nadie sabe muy bien si es en serio o no este asunto, porque en definitiva Estados Unidos ha movido tropa, ha movido intereses importantes estratégicos militares, China también. ¿Hasta qué punto, gordito, eh? ¿Se toma un valium de más o no? Nadie lo sabe. Y con esto cierro. El segundo del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo, la situación no es suficientemente grave como para pensar que si, capaz que no hay voluntad, pero hay una falla técnica, o sea, se arma un desorden bárbaro, ¿no? Yo creo que está muy claro, como decía Valenti, que Corea del Norte es un régimen despreciable en todo sentido, es de los pocos resabios del comunismo que quedan en el mundo hoy, por lo tanto, aplica lo que fueron criterios básicos del sistema comunista. Ahora, esto de justificar permanentemente cualquier loco que anda promoviendo guerras nucleares o por el estilo, porque algo debe haber en el fondo, es muy peligroso, porque aunque haya algo en el fondo, hay otras maneras de dirimir diferencias y de plantearlas. Estás equivocando a tu hermano del alma. Pero por supuesto, Artú tiene a veces cosas geniales y a veces cosas que me preocupan, porque sostener que, bueno, el gordito no está loco, o es loco, o es loco, pero a medias, o capaz que tiene... Pero ¿por qué estará diciendo estas locuras? Bueno, señores, lo que está diciendo es una locura y punto. Lo que está queriendo hacer es una locura y punto. Está poniendo en riesgo media humanidad y es cierto y punto. Vamos a no justificar todas las cosas. Ahora, que tenga algún planteo para hacer, que lo haga donde corresponda y como corresponda, y hasta cuando corresponda. Pero que no entremos en ese relativismo moral propio de cierta izquierda. ¿Pero qué es relativismo moral? De justificar todos los disparates que puedan ocurrir, porque alguna razón hay. De esa misma forma, de ese mismo criterio... ¿Te está referiendo a las tres que han iniciado por Estados Unidos en los últimos años? Mi hermano del alma, estoy en uso de la palabra, perdón. Ah, es tu disertación. Es la misma lógica que sufrió en carne propia. El propio Bonomi, que manda proyectos sobre seguridad al Parlamento, y la izquierda radical se los agarra y se los cambia, porque para ellos los malos son los buenos, los humanos son los buenos, los únicos que tienen derechos humanos son los ladrones, no la gente normal. ¿Quién derrocó? Terminen con eso, terminen. ¿Quién derrocó al gobierno de Libia? ¿Quién derrocó? ¿Quién derrocó? La gente. La gente. O venir, Sartufo, Francisco, Esteban Valenti, Carlos Rodríguez. Desnuda a la derecha. Bajo protesta, bajo protesta por el procededor de Ramela. Y dejo de protesta que no se caiga hasta el fin. No, no me interrumpas, porque me interrumpió Valenti. A la semana que viene. Me interrumpió la gente. No, no. No, no. 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 No.